En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita hoy viernes a purificar nuestra oración y nuestro culto esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús al entrar al templo se puso a echar a los vendedores diciéndoles, está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaban el ejemplo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. La invitación de Jesús ante los mercaderes y cambistas es sin duda una reacción que obedece al celo por el respeto y el temor de Dios. El templo de Jerusalén se ha ido denigrando y perdiendo su esencia primera. También nosotros podemos caer en esa tentación. Recordemos que su casa ha de ser casa de oración y no solo el cuidado por el templo físico, también es casa de oración y templo del Espíritu Santo, un verdadero santuario, nuestro cuerpo, nuestras familias. Por eso, con un sentido extensivo, quisiéramos purificar siempre nuestra oración y nuestro culto, pero purificarlo también, no con un ritualismo externo, sino purificar desde lo más íntimo las motivaciones para la oración y los espacios que dedicamos al culto. Que el primero de todos, nuestra alma, sea un templo límpido como nos fue María la Virgen para Dios, como trató de hacerle su vida también desde el servicio generoso San Alberto Hustado. Que cada uno de nosotros podamos ser una verdadera casa de oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me muno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que nos enseña a orar, te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.